Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Aron Gotero, soy parte del equipo de organización de CodeMotion. Está aquí también Laura y Nacho y otras personas que colaboran no han podido venir. Me gustaría comenzar agradeciéndole al Centro de Innovación del BBVA el cedernos este espacio también equipado con medios audiovisuales para celebrar este meetup. Supongo que todos conocéis ya los meetups de CodeMotion, por eso estáis aquí. Más o menos una vez al mes vamos a celebrar los meetups donde típicamente tenemos dos charlas. La fecha para el próximo, aunque no lo hemos publicado, va a ser el 15 de febrero y vamos a volver a repetir aquí en el Centro de Innovación del BBVA. La semana que viene lo publicaremos en meetup. Y las charlas que tenemos, en general las charlas que seleccionamos para los meetups suelen ser las mejores charlas que ha habido durante el evento, que han tenido mejores valoraciones y que creemos que merece la pena repetir. Hoy es una sesión temática, un poco así puedo decirlo, sobre aprendizaje automático, Machine Learning. Vamos a tener dos charlas a ese respecto. La segunda va a ser de Jerónimo Machine Learning fuera del Lab y la primera, Javier Abadía, es Deep Learning aplicado al mundo de la moda. Así que os dejo con Javier que es lo realmente interesante. Bueno, pues como pone en la diapositiva, mi nombre es Javier Abadía y trabajo en StyleShades. Veis que en esa portada hay dos nombres. Uno soy yo, que soy el que doy la charla, pero quería poner también a Robert porque es el autor de gran parte del trabajo que hay detrás de esta charla. Para esta charla no sería posible sin todo el trabajo de investigación y desarrollo que se ha hecho para desarrollar la capacidad de aprendizaje y de reconocimiento de imágenes que tenemos en StyleShades y que es en gran parte obra de Robert Fiegel. ¿Qué hacemos en StyleShades? En StyleShades lo que hacemos es recoger, descargar de internet de forma masiva datos de comercio electrónico del mundo de la moda. Nos conectamos a mango.com o .es y nos descargamos todos los productos que hay a la venta. Todas las camisas, pantalones, vestidos, faldas, zapatos, complementos, etcétera. Todos, igual que hacemos mango, hacemos otras 1.200 webs a nivel mundial. Cubrimos todo el mundo, principalmente Estados Unidos, Europa, pero también Asia, Australia. Es decir, la cobertura es global. Y descargamos de cada producto individual toda la información que hay disponible. La foto, el título, el precio, la descripción, los materiales, las tallas disponibles, el descuento que tienen. Toda la información absolutamente que haya disponible en la web, la descargamos. Con toda esa información la analizamos y la subimos a una base de datos que tenemos en la nube de Big Data. Aproximadamente la base de datos tiene a día de hoy unos 220 millones de productos que visitamos todos los días. Es decir, cada producto que ya tenemos en la base de datos lo visitamos todos los días a ver si lo han rebajado, a ver si se ha agotado alguna talla, a ver si hay alguna modificación. Y además vemos aproximadamente un millón de productos nuevos cada semana. Cada semana aparecen en el mundo un millón de productos nuevos que están a la venta. Y esos los analizamos, los pasamos por el pipeline de análisis y enriquecimiento de ese producto, que ahora os voy a contar un poco más a continuación, y los subimos a la base de datos. Y con esa base de datos hemos construido una plataforma de analíticas que es nuestro producto. Nosotros vendemos a los retailers y las marcas. ¿Quién es un retailer? Por ejemplo, el Corte Inglés es un retailer. O Macy's o Nordstrom. Y las marcas son Nike, Adidas, Burberry, son realmente los fabricantes de las prendas. Pues a esos, a las marcas y a los retailers, les vendemos acceso a ese cuadro de mando, donde ellos pueden ver con 24 horas de retraso, es decir, ellos se conectan hoy y ven el mercado como estaba ayer, todos esos productos en cualquier país del mundo, pueden comparar los precios, los descuentos, pueden ver que han lanzado sus competidores, pueden hacer todos esos análisis. ¿Cuál es el primer problema al que nos enfrentamos? La empresa tiene unos dos años y medio de vida. Y uno de los problemas es que hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, como decía Ana Botella. Hay que coger, clasificar los productos de forma que en la misma categoría yo tenga los mismos productos. Y eso no es tan fácil porque en la web de Mango tú tienes hombre y mujer. En hombre tienes pantalones, camisas, camisetas y jerseys. Pero a lo mejor te vas a Zara y tienen jerseys de punto y jerseys de cuello de pico. Las categorías son ligeramente distintas. Incluso hay páginas web que tienen secciones como nueva temporada. Y ahí te ponen los pantalones, las bufandas, te ponen todo y no está clasificado por tipo de producto. Entonces, desde el principio teníamos la problemática de los productos que descargamos, clasificarlos correctamente en una de las 320 categorías aproximadamente que tenemos para que cuando alguien diga, quiero ver los zapatos de tacón, realmente le salgan los zapatos de tacón y no le salgan ni las botas, ni las zapatillas, ni las bufandas. Inicialmente lo hacíamos con la categoría de la web, lo enriquecimos con Machine Learning a partir del texto, del título y de la descripción, pero seguía habiendo productos mal clasificados. Y clientes nos llamaban y nos decían, pero si se ve claramente que esto es un cinturón, ¿cómo no lo habéis puesto? Y veías la descripción y ponía, para jugar al golf y no sé qué, no sé cuánto. Entonces dices, ¿y yo de aquí cómo voy a sacar que esto es un cinturón? Entonces decidimos utilizar clasificación por la imagen, es decir, analizar la imagen y saber si es un cinturón o un vestido o una camisa. En este caso, pues tendría que salir que es un vestido. Eso nos lo planteamos en enero del año pasado, en enero de 2016. Hicimos un poco de investigación y en enero de 2016 no había o no era muy fácil encontrar APIs como a día de hoy, en un año ha cambiado el panorama un montón, que sí que nos permiten hacer esa clasificación más o menos automática de imágenes. Lo que os voy a enseñar ahora es a día de hoy, pero en enero del año pasado la mitad de estos productos o no existían o no funcionaban tan bien como funcionan ahora. Por ejemplo, pues tenemos Google Vision, que a partir de esta imagen nos dice blanco, no sé a qué se refiere, si a la mujer o a la camisa. Ropa, vestido, mujer, guapa, moda, primavera, pierna. Bueno, Amazon, con la misma imagen, pues lo mismo, nos dice que es una persona con ropa, con una minifalda, tampoco es tan mini, es por debajo de la rodilla. Un vestido de noche, tampoco es que sea un vestido de noche. Eso es a día de hoy. Blipar, por ejemplo, es una plataforma de realidad aumentada que además tiene una API de visión artificial, que bueno, pues nos dice cosas que a lo mejor para clasificar imágenes en general nos puede venir bien, pero para nuestra necesidad no nos la resolvían. Clarify, pues también. Y hay algunos, por ejemplo, Fastwell está específicamente diseñado para fotografías de moda. Este es un producto que permite hacer las fotos comprables, es decir, te reconoce lo que es y te pone un enlace para que tú puedas pinchar en la falda y comprar esa falda, ¿vale? Y este funciona bastante bien. Este nos dice que es una falda, que hay un bolso, que hay unas gafas de sol, es decir, reconoce los elementos correctamente y además me dice dónde están, ¿vale? El problema de esta API, bueno, son dos. Uno, el precio, ¿vale? Teóricamente, tú ves el precio y dices, va, no es tan caro, pero si multiplicas por un millón de productos nuevos cada semana se nos va de las manos el tema. Y además no es muy específico. Aquí me dice que es un bolso, pero ¿qué tipo de bolso? Si veis nuestras categorías de bolsos, tenemos por lo menos 12 tipos distintos de bolsos y de zapatos, pues otros tantos, ¿vale? No nos sirve, no llega al nivel de granularidad que nosotros necesitábamos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solución? Pues nos lo hacemos nosotros mismos y cogimos, pues a partir de redes neuronales, implementar un sistema para detectar, para clasificar las imágenes en las distintas categorías que tenemos, ¿vale? El vídeo este, la verdad es que es bastante gracioso, no sé si lo habéis visto, cómo termina, lo voy a dejar que termine ya enseguida, es un truco de magia, ¿vale? Es bastante chulo, ¿eh? Yo se lo he hecho a mis hijas en casa y la verdad es que desde la otra punta del pasillo y decían, papá, ¿cómo lo haces? Con el cazo de la sopa. Todo esto es para contaros que en realidad es un proceso que para el resto de la empresa es una caja negra, pero en esta charla durante 20 minutos vamos a abrir esa caja negra y vamos a contar cómo funciona por dentro, ¿no? Qué es lo que hemos encontrado nosotros, qué es lo que funciona y cómo funciona. El objetivo es a partir de esa imagen, de esta imagen de una chica, sacar un vector de probabilidades que me diga esto qué es, ¿vale? Con la clasificación que nosotros necesitamos. Un poco el objetivo de la charla también es separar conceptos, es decir, ¿en qué se diferencia Machine Learning de las aplicaciones tradicionales? A ver, nosotros también utilizamos algoritmos tradicionales para extraer el color, para hacer muchas cosas, ¿vale? Y el Machine Learning lo utilizamos en ciertas partes de ese proceso de enriquecimiento de datos. Utilizamos Machine Learning y también utilizamos Deep Learning. ¿Y cuál es la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning? ¿Vale? Pues es también uno de los conceptos que me gustaría aclarar en esta charla. Entonces, en un programa tradicional, pues tengo un programa, entra por un lado la entrada y sale una salida, ¿vale? En Machine Learning le damos la vuelta a las cosas. Tenemos la entrada y la salida, ya la conocemos, porque tenemos un montón de fotos que ya sabemos que son de vestidos y lo que hacemos es entrenar, no un algoritmo, sino un modelo que me genera un nuevo algoritmo. Es decir, el modelo se entrena de forma que para esas entradas me va a sacar esas salidas y con eso genero un nuevo algoritmo que a partir de nuevas entradas, es decir, entradas que no se han visto todavía, ¿vale? El millón de productos que voy a ver la semana que viene, los puedo clasificar en función del histórico de productos que ya he visto en los dos años anteriores. ¿Vale? Eso es Machine Learning. Y el problema al que nos enfrentamos nosotros es el problema clásico de Machine Learning. Hay muchos problemas de Machine Learning, ¿vale? El hacer recomendaciones, el encontrar similares, hacer clustering, y este es un problema de clasificación. En un problema de clasificación tenemos distintas observaciones y las tenemos que clasificar en distintos conjuntos, ¿vale? Y no sabemos a priori las reglas que me hacen que cada fila, cada observación me vaya a un conjunto o a otro. Y se trata de que el algoritmo, examinando todas esas observaciones, deduzca, aprenda esas reglas para que las siguientes clasificaciones las pueda hacer correctamente, ¿vale? Entonces, este es el típico ejemplo de libro de aprendizaje supervisado. ¿Por qué se llama supervisado? Porque yo le estoy diciendo cuál es la respuesta correcta, ¿vale? Esta columna es la respuesta correcta. Entonces, un poco de nomenclatura. Cada columna de las observaciones son las features, ¿vale? Y las características de cada observación. Y la respuesta son las clases, ¿vale? Entonces, se trata de, observando la siguiente observación, a partir de sus características, decidme si es un día bueno para salir a pasear o no es bueno, ¿vale? Entonces, nosotros un poco intuitivamente podemos ver si hay algunos de los usuarios que son más atrevidos que otros y aunque esté lloviendo salen o no salen. O a lo mejor si es viernes o sábado y domingo, pues salen de todas formas y si es un lunes se quedan en casa, ¿vale? Pero esas reglas, digamos, nosotros las podemos ver porque internamente tenemos un mecanismo en el cerebro que es de aprendizaje. Y eso es lo que se trata que hagan el ordenador también, ¿vale? Derivar esas reglas. ¿Cómo se resuelve ese problema? Hay multitud de algoritmos, ¿vale? Las redes neuronales es solo una de las muchas formas que hay de resolver un problema de clasificación, ¿vale? Y para muchos problemas de clasificación, una red neuronal no es la mejor solución, ¿vale? Por ejemplo, es mucho más sencillo los árboles de decisión. Hay algoritmos que me pueden sacar este árbol de decisión automáticamente a partir de las probabilidades y distintas distribuciones de las características en las observaciones, ¿vale? O algoritmos bayesianos o regresión o agrupación y luego la siguiente característica la intento agrupar y esa es la clase que me da, ¿vale? Hay muchas formas de resolver esos problemas de clasificación que es un ejemplo, como decía, de aprendizaje supervisado. Yéndonos a las imágenes, ¿vale? ¿Cómo pasamos eso que os he contado de que tenemos observaciones, tenemos features y las queremos clasificar, ¿vale? El clásico problema, el tutorial número uno de todas las frameworks de visión artificial es cómo aprender a reconocer letras, ¿vale? Cómo saber que eso es una A. Entonces, la aproximación más, digamos, más sencilla... El primer paso, ¿vale? Es coger y decir, cada uno de estos píxeles, ¿vale? Lo estoy señalando aquí. Cada uno de estos píxeles es una feature, es una característica de esta imagen. Entonces, como tengo 28 por 28, pues los pongo uno detrás de otro, pum, 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 pum. Y tengo, cada observación tiene 784 características, que es un número de 0 a 255, ¿vale? Entonces, se trata de que tenga una red neuronal que aprenda que ese vector con esas características me tiene que salir una A, ¿vale? Y así tengo muchas muestras de muchas letras distintas y entreno la red para que las que sean así sean la A, ¿vale? Puede parecer una burrada, pero funciona bastante bien, ¿vale? Simplemente entrenar una red logística con esto, pues te da una precisión por encima del 90%, del 92, 93%, que ya es mucho mejor de lo que teníamos antes de tener esto, ¿vale? Y luego veréis un poco cuáles son las mejoras que se pueden hacer sobre esto para llegar a precisiones bastante buenas, de reconocimiento de letras, y no solo de letras, sino de vestidos, etc. Este es un clasificador logístico, ¿vale? Me voy a poner aquí, porque así lo veo mejor y os lo voy contando. Este vector de 784 son las, cada uno de los niveles de gris de cada uno de los píxeles de la A, ¿vale? Y entonces yo lo que quiero es encontrar los pesos y los términos independientes para que multiplicando estos pesos por este vector me salgan unas puntuaciones, ¿vale? Cada elemento de aquí es la puntuación de que esto sea la A, la B, la C, la D, ¿vale? Entonces, multiplicando esta matriz por esta y sumándole esto, si aquí me sale que la mayor puntuación es el primer número, pues será una A. Si es el segundo, pues será una B y así, ¿vale? 35 porque son las 25 letras y los 10 dígitos, ¿vale? Y luego, además, hay una función, estas puntuaciones, a ver, estos son números, se multiplican, ¿vale? Y salen puntuaciones que pueden ser menos 300 o 427. Esas puntuaciones las puedo normalizar para que esto sean probabilidades. Una probabilidad va de 0 a 1 y todas tienen que sumar 1, ¿vale? Porque tiene que ser una letra o un número sí o sí. Esto es un clasificador logístico, ¿vale? ¿Y cómo se optimiza eso? ¿Vale? El objetivo es encontrar los pesos y los términos independientes para que pasándole todas las muestras que tenemos yo sé la probabilidad que me tiene que salir aquí. Entonces, para cada muestra lo puedo restar y calcular el error medio y puedo sumar eso para todas las muestras que tengo. Tengo que encontrar los pesos y los términos independientes, ¿vale? Para que ese error sea el mínimo, ¿vale? Entonces, aunque sean muchos números, aunque sea muy complicado, esto es una función que cambiando un numerito me va a cambiar el error que sale al final, ¿vale? Entonces, una aproximación por fuerza bruta sería ir cambiando poco a poco numeritos, ¿vale? Pim, pim, pim y ver si el error aumenta o disminuye. Si disminuye, pues sigo cambiando en esa dirección. Si aumenta, pues voy en la otra dirección, ¿vale? Y así encuentro la matriz y los términos independientes que minimizan el error. ¿Vale? Y ya está. Eso es machine learning con redes neuronales. ¿Vale? No, no es tan fácil. ¿Vale? ¿Cómo se optimiza eso? Con una cosa que se llama el descenso por el gradiente. ¿Vale? Vamos a hacer un juego. Hace bastante calor aquí, ¿no? A ver, ahí está. ¿Vale? Aquí hay una función, ¿vale? Que no está pintada porque el ordenador, cuando yo tengo toda esa matriz, realmente no sabe hasta que no calculamos, hasta que no ponemos unos números y calculamos el error, no sabemos lo que nos va a salir. ¿Vale? Entonces se trata de aquí, entre todos, adivinar cuál es el mínimo de esa función que estamos viendo. ¿Vale? Y lo que podemos hacer es evaluar la función en un punto. Es decir, poner unos números y ver qué error sale. ¿Vale? Entonces, pues voy a empezar yo, por ejemplo, y hago así. ¿Vale? Pues aquí, la función me da este número y aquí me da este número. ¿Cuál probaríais a continuación? ¿Alguien que me diga un número? ¿El cero? Ahora, ¿cuál probarías? Es bastante complicado, ¿vale? Porque no estoy viendo el gradiente, estoy viendo, estoy evaluando, estoy calculando, meto, acordaros de la matriz de antes, meto valores, al tuntún, ¿vale? Y calculo el error que me sale y hago una vuelta con todas las imágenes de letras que tengo y calculo el error que me sale. Es complicado optimizar eso porque no sé en qué dirección tengo que cambiar cada numerito para mejorar el resultado, ¿vale? Pero si en lugar de ver el valor, ¿vale? Veo el gradiente, es decir, veo justo la derivada en cada punto, me da muchas más pistas porque ya cada muestra que evalúo, cada vuelta que le doy al algoritmo, me dice en qué dirección debo seguir probando, ¿en qué dirección debo seguir probando? ¿Qué número pruebo? ¿El? 20. El 20. Bingo. ¿Vale? Sacamos un poco más, si queréis ver la función por donde iba, ¿vale? Va por aquí, con lo cual, ahora dan el clavo, en cuanto tienes los gradientes, te da las pistas de hacia dónde hay que seguir probando, ¿vale? Esa es la optimización por el gradiente. Vamos a poner otra un poquito más difícil, ¿vale? ¡Ay! ¡Oh! ¿Vale? Pero bueno, queda claro, ¿no? Más o menos la idea. ¿Vale? Es más fácil encontrar el mínimo porque tengo el gradiente, ¿vale? La optimización por el gradiente hace lo mismo, lo único que en vez de tener una X, tengo una matriz de 768 por 35 y unos pesos y tengo un montón de vectores de probabilidad con los que tengo que acertar. Simplemente es resto el que me sale del que tengo que acertar y hago un promedio de los errores, ¿vale? Y voy probando. Es así de sencillo. ¿Cómo se implementa? A ver, ¿quién sabe aquí Python? ¿Vale? Bueno, pues entonces para el resto os lo voy explicando. Básicamente, esta es una implementación de eso que acabamos de ver, de ese modelo que acabamos de ver en Python. No me voy a detener en los detalles del código pero lo que quiero que veáis es que hay frameworks en los que ya está esto hecho. Aquí simplemente tengo las X que son las entradas y las Ys que son las etiquetas que tengo que aplicar a cada entrada. ¿Vale? Y le digo, quiero un modelo de regresión logística que me ajuste que me ajuste esas X y esas Ys. ¿Vale? Y ya está. Y eso me da el modelo que optimiza el... O sea, me saca una matriz de pesos y de términos independientes que hace que el error al calcular, al predecir las clases de X sea lo más parecido ahí posible. Es tan sencillo como eso. Y hay parámetros por ejemplo esta C lo que me da es la tasa de aprendizaje y eso es tan sencillo como cuando estaba tomando muestras en la curva me puedo ir más lejos o más cerca. Pues básicamente es eso. Es un coeficiente que me dice si en la siguiente muestra me voy más lejos con lo cual a lo mejor puedo estar oscilando entre... Si tengo el mínimo puedo estar oscilando y me cuesta más encontrar el punto pero en cambio si la función es más grande a lo mejor encuentro el resultado antes. Entonces es un parámetro que simplemente hay que ir probando hasta que encuentres uno que funciona bien para tu problema. Básicamente. Os recuerdo este es el modelo en un clasificador logístico y con TensorFlow en realidad lo que se hace no es tan tengo este modelo y ya está. Sino lo que tengo que hacer es montarme el modelo. TensorFlow está un nivel de abstracción por debajo de la otra librería de StickIt Learn. Entonces aquí lo que hago es montar esto lo puedo ver como una especie de pipeline de secuencia. Entran los números por la izquierda se van multiplicando sumando calcular las probabilidades etcétera y me sale un número por el final. Pues básicamente en TensorFlow eso es lo que hago monto el grafo monto las distintas operaciones que van encadenadas y de momento no se hace ningún cálculo lo único que hago es montar la secuencia de operaciones. Hay unos placeholders que es el sitio donde voy a meter las entradas de momento están vacíos y simplemente la matriz de pesos le digo que es la entrada multiplicada por no sé qué o sea por la entrada multiplicada por los no perdón los pesos es una variable los términos independientes lo mismo y aquí es donde monto la operación es multiplicar la matriz de entrada por los pesos más los términos independientes y esos son los scores los logis y luego hay una operación que es calcularme el softmax para llevar o sea para calcular el error y el error eso que os decía de calculo para todas las entradas y hago el promedio del error eso lo hace esta función con lo cual al final le digo el optimizador lo que tienes que hacer es minimizar el error pero todavía no se ha ejecutado nada luego lo que tengo que hacer es darle vueltas a ese modelo metiéndole números metiéndole entradas y calculando el error no es el objetivo de esta charla un tutorial de TensorFlow pero simplemente entender que es un nivel por debajo y que me permite montar cualquier modelo que yo quiera es bastante flexible en ese sentido y lo bueno que tiene es que este modelo yo lo monto aquí y lo monto en mi Mac y funciona en mi Mac pero el mismo modelo lo puedo subir a la nube de Google y se ejecuta en una granja de servidores ¿vale? entonces si tengo millones de entradas ese modelo se paraleliza y se puede ejecutar mucho más rápido en la granja de Google o si tengo en mi Mac una tarjeta gráfica que tiene unos chips que hacen multiplicaciones de matrices muy rápido puede utilizar el procesador principal o puede utilizar la tarjeta gráfica que va unas 50 veces más rápido ¿vale? y mola que vaya 50 veces más rápido porque una cosa que te costaría 50 días lo puedes hacer en uno ¿vale? guay pero ¿cuál es el problema de los modelos lineales? hasta aquí es un modelo lineal es decir tengo las entradas se multiplican y se suman y me salen una salida ¿vale? el problema de los modelos lineales es que solo pueden aprender relaciones lineales ¿vale? y las letras en realidad si volvemos al principio de las letras son niveles de grises en realidad no es una relación lineal que cambie un poquito un nivel de gris y en vez de la A sea la B la A y la B están juntas en el vector de salida pero la representación en píxeles es muy distinta no es una relación lineal entre las entradas y las salidas ¿vale? hay relaciones que si son lineales ¿vale? por ejemplo si estoy intentando predecir el precio de una casa a partir del número de cuartos de baño los metros cuadrados etcétera esas relaciones son bastante lineales porque si tengo el doble de metros cuadrados me va a salir el doble de precio más o menos ¿vale? con una cierta influencia pero en este caso y en el caso de reconocimiento de imágenes no son lineales ¿vale? entonces lo que hay que hacer es hacer un modelo que no sea lineal para que cambiando los numeritos aquí me pueda salir algo que aprenda relaciones no lineales ¿vale? y aquí es donde pasamos de redes neuronales normales a redes neuronales profundas ¿vale? ¿y por qué se llaman profundas? ¿vale? el modelo es añadirle más capas esta es la pieza la pieza básica de una red neuronal es una matriz que multiplica la entrada y le suma algo si le pongo otra matriz que le suma algo no estoy metiendo ninguna no linearidad en el modelo ¿vale? el modelo sigue siendo lineal porque al final la multiplicación de matrices pues sigue siendo sigue siendo lineal entonces lo que se hace es meter entre medias un paso que es no lineal ¿vale? es un paso muy sencillo que lo que hace es si la entrada es menor que 0 es 0 y si es mayor que 0 es la misma entrada entonces ese paso no lineal tan sencillo de calcular es importante que sea sencillo de calcular porque esto se repite muchísimas veces ya hace que podamos tener relaciones no lineales al cambiar los coeficientes de aquí y de aquí ¿vale? y esto es una red que todavía no es profunda porque no tiene muchas capas pero cuantas más capas tiene y cuantas más capas no lineales entre las capas lineales tiene más profunda es ¿vale? se habla de la profundidad de la red cuantas más capas de redes neuronales tiene ¿vale? en TensorFlow es lo mismo en Stikit no podría modelar este modelo ¿vale? porque no tengo la función por defecto y en TensorFlow pues lo mismo tengo los pesos 1 los pesos 2 y puedo expresar ese modelo y puedo expresarlo como yo quiera si decido tener más capas pues puedo repetir más capas puedo crear el modelo que yo quiera ¿vale? y hacer lo mismo la optimización y ahora damos el siguiente paso ¿vale? ¿cuál es la diferencia entre una red neuronal y una red neuronal convolucional? ¿vale? aquí ya os acabo de matar ¿vale? si os dais cuenta al coger los píxeles de la A que estaban puestos en un cuadrado y ponerlos todos en fila estamos ignorando la relación espacial entre los píxeles no es lo mismo que el que a nosotros digamos a la red neuronal le estaba dando igual como estaban colocados los píxeles porque fijaros lo estábamos cortando en rodajitas y ponerlas todas a lo largo pero esa relación de las cosas que están cerca o lejos es importante ¿vale? y en una red neuronal normal la perdemos entonces la red neuronal convolucional lo que hace es tener varias capas de red y las primeras capas en realidad no están mirando la imagen entera sino que cogen ventanitas de la imagen ¿vale? y la por ejemplo una ventanita de 5x5 y aplican y hacen la operación a esa ventanita de 5x5 y luego se mueve la ventanita y un poquito más se mueve la ventanita y se hace otra vez y entonces lo que están haciendo es mirar la imagen como si la estuvieras mirando por ventanitas y están reconociendo pequeños detalles de la imagen ¿vale? entonces por ejemplo en una esquinita está reconociendo que hay una una curva así y otro otro trozo de la red está reconociendo que hay una esquinita otro trozo de la red está reconociendo que hay una zona plana negra ¿vale? entonces teniendo en la primera capa estamos reconociendo esos patrones de muy bajo nivel la siguiente capa está reconociendo combinaciones de esos patrones pequeñitos y a medida que van que vamos yendo hacia la izquierda en las capas se van esa capa de la red va aprendiendo componentes de la imagen de más alto nivel y cuando ya estamos por el final si miramos y hay un vídeo muy chulo que os pasaré el enlace donde puedes visualizar lo que ve cada capa de la red las últimas capas están viendo están detectando ya cosas como hay una rueda hay una planta hay una escalera ¿vale? están detectando cosas de más alto nivel que son las que nos permiten sacar la información que queremos de la imagen ¿vale? y funciona así y funciona porque cada capa se va apoyando en la anterior y entonces una rueda es una curva así otra curva así otra curva así y otra curva así ¿vale? que lo ha detectado la capa anterior la capa anterior está especializada en ver esas cositas pequeñas y las capas siguientes construyen a partir de las de las piezas de las capas anteriores ¿vale? ¿cuáles son las redes neuronales que se utilizan hoy en día? ¿vale? pues son por ejemplo estas con 8 capas o hay redes de 22 capas y ahora os contaré alguna más que hay redes de 100 y pico capas ¿vale? y un poco la investigación hoy en día de las redes neuronales convolucionales está en ver cómo combinar estos módulos de forma que tengan sentido y que tengan la mayor capacidad de aprendizaje para las imágenes que tienen que tenemos en este momento ¿vale? me aburro vale ya lo sé ya lo sé ya lo sé ya lo sé hasta aquí la caja negra ¿vale? se cierra la caja negra así funcionan las redes las redes neuronales hemos pasado de machine learning de saber lo que son las features y clasificación a ver cómo se hacía utilizando regresión logística a ver cómo se complicaba eso metiéndole más capas de red neuronal y a ver un poquito ¿vale? de cómo se complica eso metiendo redes convolucionales ¿vale? que son redes que están especializadas en ver las imágenes y en aprovechar la capacidad las relaciones espaciales entre las features que hay en esa imagen y a partir de ahora os voy a explicar cómo hemos puesto eso en práctica ¿vale? qué es lo que hemos hecho nosotros para utilizarlo y qué es lo mismo que podríais hacer vosotros descargaros tensorflow y empezar a jugar con tensorflow ¿vale? paso número uno es el tutorial de reconocer imágenes que es bastante instructivo a la hora de aprender estas cosas y luego ya de ahí para arriba ¿no? todos los años hay una competición que se vamos a celebrar hay un banco de imágenes que tiene varios millones de imágenes entonces hay una competición que se trata de detectar objetos dentro de esas imágenes ¿vale? y se presentan grupos de investigación de Microsoft de Google de Amazon de las mejores universidades ¿vale? entonces bueno pues estos son los resultados mirad en 2014 y 2015 ganó Google ¿vale? con sus redes neuronales en 2015 Microsoft también hay varias categorías Microsoft ganó en otra categoría entonces lo interesante es ver cómo van evolucionando cómo van cambiando las distintas redes neuronales y van obteniendo mejores mejores resultados ¿vale? fijaros la de Microsoft tenía 152 capas 152 capas no por tener más capas es mejor la red sino realmente poniendo las capas o los componentes de la capa bien organizados puedes obtener mejores resultados fijaros con 48 capas el resultado la tasa de error es muy parecida y más capas significa que hay más cuentas entre medio entonces el cálculo las iteraciones van a ser más lentas ¿vale? moraleja no tiene ningún sentido que nos pongamos a tratar de sacar la red convolucional perfecta sino coger estos modelos que son open source es decir están en github te puedes descargar esos modelos y empezar a utilizarlos por ti mismo ¿vale? ¿qué ocurre? que el entrenamiento a nosotros no nos servía porque ese banco de imágenes son imágenes genéricas tienes trenes coches cohetes aviones gatos gente en la playa ¿vale? entonces están bien para un propósito general pero a nosotros no nos valían pero la red en sí sí que nos vale hay varios frameworks para poder implementar esto nosotros hemos probado CAFE ¿vale? y TensorFlow y lo bueno de estos modelos es que los equipos que se presentan en esa competición anual utilizan también los mismos modelos entonces cuando liberan el código pues ya lo tienes en ese en ese framework ¿vale? en ese en ese lenguaje entonces y nosotros como utilizamos Python pues Python ¿vale? ¿qué es lo importante aquí? lo importante es entrenar bien la red ¿vale? lo importante es tener muchas imágenes para poder entrenar la red para tus características y aquí pues tenemos 200 millones de productos tenemos 200 millones de imágenes que algunos de ellos o muchos de ellos ya están bien categorizados porque antes de tener este sistema de reconocimiento de imágenes nosotros ya categorizábamos las imágenes lo hacíamos de otras formas y además teníamos un equipo de revisión manual que estaba continuamente revisando revisando imágenes pues ya solo tenemos que filtrar nuestra base de datos que ya la tenemos filtrada y empezar a enchufárselo a la red ¿vale? y además el modelo que tienes lo puedes utilizar para encontrar más imágenes de esa categoría ¿vale? y visualmente dices a ver encuéntrame vestidos sacas vestidos y dices este no es este no es este no es y te puedes pasar un ratito separando los vestidos de lo que no es pero ya tienes otro juego de datos para volver a entrenar la red ¿vale? y en dos o tres iteraciones tienes una red que funciona muy muy bien ¿vale? y ahí es donde hemos puesto también bastante trabajo en hacernos una herramienta que nos permite de una forma muy eficiente encontrar imágenes para entrenar nuestro modelo en distintos en distintos predictores ¿vale? alternativas si no si no tienes eso pues Mechanical Turk no sé si sabéis lo que es Mechanical Turk es un servicio de Amazon que en realidad lo que tiene es gente detrás ¿vale? entonces tú subes por ejemplo 10.000 imágenes que quieres que te clasifique y Amazon lo que tiene es como una especie de sistema de subasta donde hay gente que entra y dice pues yo me quiero ganar no sé 10 dólares la hora o 5 dólares la hora ¿vale? entras ahí y dicen pues mira alguien ha puesto una tarea que es clasificar estas imágenes entonces hay alguien que lo está clasificando se reparte entre mucha gente y tú obtienes el resultado ¿vale? pues bueno es una forma bastante interesante también de hacer esto ¿no? o buscar en Google buscas en Google vestidos y te salen imágenes de vestidos ¿vale? hay muchas formas de encontrar imágenes para entrenar el kit es que tienes para cada clase para eso para cada clase tienes que encontrar entre 3.000 y 5.000 como mínimo imágenes para poder entrenar la red ¿vale? y además no vale que sean todas iguales tienen que ser representativas de lo que te vas a encontrar después y esto también es muy importante a veces las redes neuronales hacen trampa ¿vale? y se llama overfitting es un problema y eso es como cuando los niños en el colegio se aprenden las preguntas de memoria ¿vale? tú le dices a un niño ¿cómo se llaman los reyes católicos? dice pues Isabel y Fernando ¿vale? y luego le preguntas ¿cómo se llamaba el rey de España cuando Colón descubrió América? pues no tengo ni idea dice pues si me acabas de decir que eran Isabel y Fernando ya pero no en realidad se saben la pregunta de memoria saben que esa pregunta tiene esa respuesta pero no saben razonar no han aprendido realmente la conexión entre los hechos ¿vale? las redes neuronales les pasa igual si nosotros le ponemos la misma imagen repetida 10.000 veces para una clase la red no sabe extraer las características relevantes de esa clase solo sabe que esa imagen es de esa clase pero no sabe ver imágenes distintas ¿vale? entonces de alguna manera las imágenes que le metemos a la red hay que hacerlas más robustas es decir hay que coger la misma imagen y rotarla un poquito hacerle un poquito de zoom aclararla un poco oscurecerla un poco ¿vale? para que sean variaciones y la red no se puede aprender de memoria esa imagen sino realmente extraiga las características importantes de esa imagen ¿vale? y otras imágenes parecidas que no sean exactamente igual las pueda clasificar correctamente ¿vale? ese es el ese es el el lo mismo el human in the loop o sea una vez que sale el modelo es importante revisar lo que sale en el modelo limpiarlo y volverle a dar vueltas ¿vale? y iterar ese ese modelo varias veces y finalmente esto de las GPUs las GPUs o sea las tarjetas gráficas estaban pensadas para los videojuegos pero en realidad tienen un motor de multiplicación de matrices en paralelo que es la leche es la leche es que es 50 veces más rápido que el chip normal que tiene el ordenador entonces incluso en bueno pues en nuestros ordenadores la diferencia entre usar la versión que usa la GPU para los cálculos de la que no lo usa pues es de 50 veces y en Amazon por ejemplo en la nube tú puedes alquilar servidores que tienen GPU ¿vale? entonces pues es eso si un entrenamiento de una red de estas a lo mejor te va a costar no sé tres semanas pues si lo puedes dividir por 50 ¿vale? pues esas tres semanas es mediodía pues merece la pena porque le puedes dar muchas más vueltas al modelo ¿vale? y además son muy baratas las GPU ¿lo queréis ver? a ver vale esto es una consola que tenemos para clasificación ¿vale? de distintos de distintos tipos de prendas ¿vale? estos son los clasificadores que utilizamos de verdad entonces por ejemplo no se lee muy bien pero esto es tipo de abrigo ¿vale? dentro de los abrigos tenemos un montón de categorías entonces por ejemplo vamos a buscar abrigo de pieles ¿vale? me voy aquí a imágenes vamos a coger vamos a coger por ejemplo este copiar dirección de la imagen me voy al clasificador se lo meto aquí ¿vale? y le digo clasifica ahora mismo coge la imagen bueno veis va a toda leche ¿vale? en 0,3 segundos me ha clasificado y me ha dicho que tiene un 1% de probabilidad o sea está seguro al 100% que esto es un abrigo de pieles ¿vale? ¿qué más tipos de abrigos me puede clasificar esto? por ejemplo pues cazadora vaquera cazadora o de aviador no sé o bomber ¿vale? cazadora o bomber no sé por ejemplo esta vamos a cogerle una más difícil ¿no? una que tenga aquí un señor copiar dirección de la imagen la pego aquí en clasifica ¿vale? pues mira no ha acertado mucho me ha dicho que es una cazadora de exterior que le parece o sea de exterior de deporte una cazadora deportiva pues por ejemplo la chaqueta de esquí o sea me la clasifica más bien como una chaqueta de esquí aunque en segunda posición pensaba que era una chaqueta bomber a lo mejor ¿vale? esta puede estar más clara bomber jaqueta 0.98 venga ¿qué busco? chaqueta de esquí como ya os he dicho antes o bueno ¿cuál cojo? ¿esta? ¿esta? copiar dirección de la imagen vale pues es una chaqueta de deporte venga ¿alguna más? y os enseño alguna otra categoría pero bueno pero no es un tipo de abrigo cortavientos no sé si lo tenemos como bueno es que al final se parece mucho me va a salir outwear outwear jacket pero vamos le damos a ver lo primero dice si como sabes que es un abrigo tenemos un clasificador de más alto nivel ¿vale? que nos separa en las categorías grandes y luego cuando ya sabemos que es un abrigo o lo hemos encontrado en la sección de abrigos del retailer le pasamos este este clasificador ¿vale? os voy a enseñar otro por ejemplo dentro de abrigos también están las gabardinas ¿vale? tenemos un montón de clasificadores ahora os enseñaré por ejemplo esta gabardina ¿vale? gabardina se dice raincoat bueno aquí también en esta categoría ¿veis? raincoat entonces a mí me hace mucha gracia hacer esto vale por ejemplo este un poco la prueba de fuego para ver que el uy no mira dice que es denim outwear todo a cero no me ha encontrado nada vaya me ha dejado mal a ver este este sí porque mira se le ven los botones la ¿vale? aquí sí igual que hay tipo de abrigo pues bueno pues hay por ejemplo tipo de bolso ¿vale? lo que os decía antes o tipo de zapato por ejemplo pues en zapatos tenemos una clasificación bastante pues zapatos de tacón o náuticos ¿vale? y no es lo mismo que sean unos náuticos que sean un zapato de vestir o vale estos son los loafers estos o por ejemplo estas se lía se lía ¿vale? realmente tenemos suerte porque el tipo de imágenes que hay en los catálogos y en las tiendas de online son imágenes muy parecidas ¿vale? son imágenes que suelen tener un fondo neutro y son imágenes donde el producto suele aparecer en bastante primer plano ¿vale? o bastante centrado si sale una persona con los zapatos no pasa nada hay muchísimas imágenes de personas con zapatos y eso la reconoce la reconoce la reconoce bien ¿vale? no me queda mucho tiempo y si os quiero acabar de contar otra parte muy interesante ya que tenemos un clasificador que nos permite clasificar tipos de producto como vimos que funcionaba bastante bien y nuestro nivel de clasificación ha ido bastante a más nos planteamos hacer más cosas con estas redes neuronales ¿vale? y creéis que algo que hemos conseguido es no solo saber que es un vestido sino extraer características interesantes de ese vestido ¿vale? por ejemplo saber si tiene un estampado y qué tipo de estampado saber la longitud del vestido saber el tipo de cuello que tiene extraer los colores ¿vale? extraer atributos que permitan a un retailer que está haciendo un análisis de precios por ejemplo separar separar los vestidos por longitud del vestido aunque no venga en ningún sitio ni en la descripción ni en la categoría sino simplemente por la propia imagen ¿vale? este es el vídeo ese que os decía de qué es lo que ven las redes neuronales no sé por qué está aquí la diapo y una cosa muy importante que nos permitió realmente hacer muchos clasificadores es darnos cuenta como os decía de que las redes neuronales convolucionales van por capas entonces cuando tú estás reconociendo imágenes que son siempre las mismas al final los pesos de las primeras capas siempre se quedan más o menos igual ¿vale? entonces lo que hicimos fue entrenar la red una vez con esas imágenes y para los siguientes clasificadores dejamos fijos todos los pesos excepto la última capa que es la que me combina esas features de más alto nivel para detectar el patrón el patrón en el que estamos interesados ¿vale? entonces en vez de tener que entrenar la red durante tres semanas la podemos entrenar durante ocho o nueve horas entonces con ocho o nueve horas de entrenamiento podemos procesar un montón de imágenes porque no tenemos que hacer los cálculos de toda la red porque en la red si os acordáis las primeras capas me estaban buscando la esquinita esa esquinita es igual me da igual si estoy mirando la longitud del vestido o el cuello lo que me interesa es saber los pesos para clasificar en la última capa ¿vale? entonces de esa forma hemos conseguido hacer un montón de clasificadores que funcionan bastante bien en un tiempo razonable ¿vale? entonces os lo voy a enseñar ¿vale? esta es nuestra plataforma aquí estoy viendo vestidos ¿vale? un montón de vestidos entonces el usuario lo que puede hacer es filtrar por ejemplo por atributo ¿vale? a ver ah mira estaba viendo con estos son todos los vestidos entonces por ejemplo voy a filtrar por longitud del vestido me voy a quedar con los vestidos largos ¿vale? pues son vestidos largos ¿vale? o me voy a quedar con los vestidos cortos por ejemplo ¿vale? pues son vestidos cortos o me voy a quedar ¿vale? por ejemplo los que tengan estampado de flores y no solo eso sino que aquí tengo por ejemplo pues la la arquitectura perdón la gráfica de arquitectura de precios ¿vale? donde puedo ver pues los distintos retailers que tengo y el número de productos que tienen en cada gama de precios ¿vale? y puedo voy a quitar este filtro para verlos todos puedo agrupar por ejemplo por por estampado ¿vale? y aquí lo voy a desglosar entonces por ejemplo estoy viendo Massimo Dutti que tiene dos vestidos de flores de sólidos uno y de que no lo hemos podido saber pues tiene 10 en esta gama de precios de 75 a 90 ¿vale? y en cambio en Macy's por ejemplo pues tengo mucha más variedad y puedo ver el posicionamiento de precios de cada retailer a partir de cada uno de esos de esos de esos atributos ¿vale? y con esto he terminado mi presentación este es el equipo de StaleShades la mitad de la izquierda es el equipo de negocio son las las comerciales y el marketing que están tenemos la oficina en Nueva York y en la parte de la izquierda pues somos el el equipo técnico que estamos aquí en Madrid y el equipo técnico pues en realidad son tres equipos somos el equipo de frontend que hacemos la plataforma de visualización el equipo de backend que hacen toda la parte de scrapear y mantener la base de datos y el equipo de data science que es el que hace estas cosas de Machine Learning ¿vale? y con esto y un bizcocho muchísimas gracias ¿preguntas? ¿tenéis alguna forma automatizado el tiempo para reentrenar la red neuronal? ¿cada cuánto volvéis a repasar la información? no no está automatizado lo que sí tenemos es un mecanismo de feedback en la plataforma que los usuarios si ven algo que no está bien categorizado lo pueden o sea lo pueden reportar y además tenemos un equipo de quality assurance que está continuamente revisando los productos entonces si vemos alguna clasificación que no está muy bien la mandamos o sea la reentrenamos ¿vale? pero no no está automatizado si tenemos herramientas para eso para estar continuamente monitorizando pero y realmente cambia mucho porque a lo mejor de pronto empezamos a añadimos otro retailer nuevo otro feed a la colección y resulta que estos hacen las fotos de una forma muy distinta y el entrenamiento no nos vale eso nos pasaba mucho al principio pero ahora ya están bastante estables desde hace unos meses ¿tenéis algún criterio para elegir el tamaño de los filtros de las convoluciones? no la red que ganó en 2015 hemos cogido la red que ganó en 2015 los pesos no nos valen porque estaba entrenada con una colección de imágenes la misma estructura más descargada de github que está disponible y esa es una de las moralejas es decir vale es súper guay ponerte a estudiar redes neuronales pero nuestro negocio no son las redes neuronales sino es la ropa y hacer una plataforma que sea útil bueno ya que tienes el código es fácil jugar con ello puedes mejorar un poco sí pero yo particularmente no tengo criterio para saber o sea realmente hay muchas horas o muchas jornadas de investigación detrás de cada una de esas redes y son fijaros las empresas más potentes del mundo son Google Amazon Microsoft las que están pegándose por encontrar la red que mejor combina pocas operaciones o no demasiadas operaciones y buena capacidad de detección de imágenes para que cada cosa depende del problema claro mejor para un problema en concreto pues te conviene otro tipo de filtros aquí había alguna pregunta hola ¿hacéis algún tipo de proceso de duplicación? o sea quitar los duplicados o por lo menos detectarse duplicados porque hay muchos marketplaces que están vendiendo la misma marca en diferentes tiendas y sí es decir para entrenar las redes sí intentamos no meter la misma imagen dos veces aunque si la metes tampoco pasa nada mientras no sea un porcentaje significativo o sea el entrenamiento sale más o menos igual y de hecho es algo que nos piden las marcas es decir por favor detéctame o quiero saber este producto a la venta en cuántos en cuántos sitios está y la comparativa de precios y por países y es viable es decir con esta tecnología es viable es viable mientras usen la misma foto que a veces no usan y si no la usan si no usan la misma foto pues puedes encontrar o sea si tenemos una medida de similaridad entre productos pero pero realmente bueno pues llega un momento en que hasta a una persona le cuesta mucho saber si realmente es el mismo vestido o la misma camisa camisa blusas blancas anda que no hay yo que sé hay cosas que sí pues zapatillas de deporte puedes sacar que es el mismo modelo pero vale gracias ¿alguno más? bueno creo que ya estamos muchas gracias otra vez Javier a vosotros y vamos a pasar a la segunda charla por con la segunda charla